La prueba semanal de la semana número 7 de la casa de los famosos Pues la jefa llegó y les dijo Famosos, váyanse al sillón, que ahí van las instrucciones y reglas Primeramente habrá un limón y una naranja, algo así Que tendrán que ser botargas Cada uno de ellos tendrán que ir compitiendo o vestirse Creo son dos grupos de 4 y 5, probablemente algo así Y tendrán que pasar por un circuito En ese circuito tendrán que llegar a la piscina Meterse a la piscina, salirse Y el traje se tendrá que mojar absolutamente todo o la mayor parte posible De ese punto, llegar y tener que crecer un instante Para exprimirse todo el traje Tienen que llenar varios baldes Esto se refiere a, por ejemplo, los globos Que antes lo hacían en la casa de los famosos USA Donde tenían varios globos y lo aumentaban De lado a lado como una red Y después de eso ya tenían cierto tiempo para llenar los baldes Y de eso pues ya quedaban y ganaban la prueba Dependiendo de cuantos baldes llenaran Y de eso se va a tratar la prueba De ver, oír, sentir y escuchar Ya que esta prueba consiste en simplemente hacerlo En menos de 10 minutos Los mayor posibles de baldes Y si no, pues ya, lo que se puede hacer Y la verdad yo siento que está bien No está correcto, está genial Porque es una prueba que dura 10 minutos Se van a divertir Se van a mojar Y pues está entretenido Ojalá que después ya se digan cosas Porque si no va a estar muerto todo esto Pero dime tú ¿Qué opinas al respecto? Recuerda de suscribirte De compartir De darle like Para tener más contenido De la casa de los famosos México Recuerda que nos seguiremos viendo En un próximo video Con más contenido al respecto Chao, chao